¿Por qué no te fuiste con ti la orden que fuera? ¿Por qué no te fuiste? Estaba escondido. Antes de irte, arregla todas las cosas que tú le estás haciendo. ¿Qué daño tú le estás haciendo? ¿Qué daño? Ahí, de todos. Yo me voy, yo me voy. Ok, en nombre de Jesús, te vayas ahora y vete de ahí, fuera ahí. Nunca va a volver a la vida este Francisco. En nombre de Jesús, fuera ahí, fuera. 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 De ahí el nombre de Jesús. De raíz se ha arrancado de ahí el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. De raíz se ha arrancado de ahí. Nunca más vuelve a la vida Francisco. El nombre de Jesús es Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí, en nombre de Jesús. Fuera de ahí, en nombre de Jesús. Gracias por ver el video.